Más centrado pero esto se dispersó entre mujer y hombre y ni idea de hacer la cola ¿Presiones a pasar chavales? Pues si Mira esto, pero para que somos nosotras Por aquí somos nosotras Hola Más centrado, más centrado Porque hoy toca Proyecto A ¿Cuál más viene? Wilfrido Vargas y el Gran Combo de Puerto Rico ¡Vamos! ¡Y las oleas de GG! Pues a nombre de Dardes y el Sur Bogotá 105.4 FM Esa edición número 24 de Salsa al Parque Quiero presentarles a uno de los artistas más importantes de la Salsa Romántica Directamente desde Venezuela Pero antes a Solera de GG Es una esposa Proyecto A ¡SUSCRÍBETE! ¡FUCH! 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 Una gran cosa como tú Que por día me entiendo un poco Y que prometí hacerme fiel ¡Ese aplaudito! ¡Mientras que! ¡Gracias, Bogotá! Una gran cosa como tú Que aguanté por muchos años Pero en día me cansé ¿Y sabe qué es? Ahora escucha, pierde rato ¡Ese escucha, Venezuela! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es que el amor Que yo tengo Te lo vi Y no hay más Sacré el amor Porque no soy triste Te lo morirá Es el amor Que no tengo Pero a mí Por amor Es el amor Porque no soy triste Te lo morirá Siento 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 el miedo Siento el miedo Siento el miedo No hay más sinceridad Cuanto me ha visto Y este amor, te lo diré, te lo diré, te lo diré, te lo diré, te lo diré. Te lo diré, 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 te lo dir Viene la guitarra Viene la guitarra Esos momentos que me pierden En tu mirada Descobrí el universo Cada vez sobre el cuerpo me dejo al cual ya El solo deseo puede cambiar el mundo en cuestiones de juego El destino del sol ha dormido por siempre mi amor Me cubriré con el hombre que mi amor Como el ser que me entregó sin herida el corazón Recuérdame, navegando por tu piel Venlas por querer nacer, mirar tu buen amanecer Si es el sueño, que quieres ser tu, soy mayor que tú No pienses que por eso quiero ser tu pintor Es tu primera vez, ya no pones cuenta Ya no llores, ya no temas Es la historia del amor, tranquila que quien soy yo No pienses que por eso quiero ser tu, soy mayor que tú No pienses que por eso quiero ser tu, soy mayor que tú No pienses que por eso quiero ser tu, soy mayor que tú Ahora entrégate, si llorote no es por ti amor Yo quiero ser tu, soy mayor que tú Yo quiero ser tu, soy mayor que tú Adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere por mi amor Yo quiero ser tu, soy mayor que tú Yo quiero ser tu, soy mayor que tú Yo quiero ser tu, soy mayor que tú Es que Dios te ha mandado para ti, para orarte o para mí ¡Sí! ¡Sí! En EXACTICIORNIA No quiero ser tu, soy mayor que tú No quiero ser tu, soy mayor que tú Eres la glútea lo que estás No quiero ser tu de ti No quiero ser ni nada No temerás de lo que sigo, yo soy tuyo, cuerpo y alma, cuerpo y gente. Lo que decirás, haré, el amor cuando es verdad, es uno solo, es uno solo. ¡Gánate conmigo! Cuando se vayan a vivir, con una venta en los ojos, No me preguntes por qué he sido bueno contigo, solo sé que es mi religión, que me importa si le llaman a la clima, sin ti ya no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo, abrazarte fuerte, mi credo de buena suerte, prefiero morir junto a ti a no verte. No me preguntes por qué he sido bueno contigo, solo sé que es mi religión, que me importa si le llaman a la clima, sin ti ya no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo, abrazarte fuerte, mi credo de buena suerte, prefiero morir junto a ti a no verte, sin ti ya no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo, abrazarte fuerte, mi credo de buena suerte, prefiero morir junto a ti a no verte. No me preguntes por qué he sido bueno contigo, pedazo de cielo, abrazarte fuerte, mi credo de buena suerte, prefiero morir junto a ti a no verte. No me levantas y vengan con fiel, con una venta en los ojos, lo que decidí así, si llaman en el cielo, abrazarte fuerte, mi credo de buena suerte, prefiero morir junto a ti a no verte. Por donde vayas sin herencia, con una venta en los ojos, lo que decís es a mí, a mí, tú eres mi suerte, mi querido. Por donde vayas sin herencia, con una venta en los ojos, lo que decís es a mí, tú eres mi querido. Puedes darte cuenta que tu idioma se da cuenta, fuiste tú, te quedas sin amor, sé que siempre es tu sensación, eres que en mi corazón hay una gran desilusión que no puede enseñar. Fuerte. 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 Vuelvo a respirar Gracias al día todo tu mando se vuelve a reemplazarte Quiero ir, va, va Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 A Idarte que es lo más importante Gracias a ellos también está Proyecto Aki esta noche Mil gracias a todo corazón Aprovecho porque Colombia está reunida esta noche Ya esto no es un festival nacional Esto es un festival mundial Donde está la gente que vino a escuchar a Proyecto Aki Mira hace un momento cuando estaban haciendo el tema de mi credo La emoción me embargó que iba a hacer los coros Y se me hizo un nudo en la garganta Porque de verdad estamos súper emocionados Gracias no sabe cuánto estamos agradecidos por toda Colombia Que se escuchen Somos de ustedes Colombia Somos de ustedes Me voy como un clásico por eso Me enamoré De la persona ideal Pero a la vez se tuvo que ir Hay ese dolor que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir en los recuerdos de este amor Cuando agarrados de la mano en el mar que nos besamos Y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste Me tengo que ir Y respaldi contigo está mi corazón Hoy el amor de mis hermanas En el pecho y de mi alma Aún diable está Me tengo que ir Así es la vida y llena Cuando se viene a bolsa de esperanzas Cuando se viene a beber agua Al puro que nadie no me puso en ti Año 1996 De la persona ideal Que no me creemos Se me va a pedir Hay ese dolor que había en su vientre Un niño estaba presente Y sus cartas me decía Que no me creemos De la persona ideal Y tristemente me dejó Me tengo que ir Y por mí contigo está mi corazón Solo enamoré De mi pecho y de mi alma A mí de amor pereza Me tengo que ir Y por mí Se me quiere amor Y el que la deza Se me quiere con el alma Y el que la deza 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 Si le quiero a tu corazón, si le quiero a tu corazón, y por el que tiene que separar, contigo está mi corazón, me amo a ti, señor. Tengo que ir, mi corazón, grita en la venta, grita en tu partida, tengo que ir, yo no me doy que todo aquí, cuenta mi corazón, y la madre toda la vida, tengo que ir, en el venta de una pasión, me tengo que ir. ¡No, no, 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 no. Muchísimas gracias, Dios, por ahí dice, coño, el viejito todavía aguanta, gracias de corazón, de verdad, que no tengo palabras, Richard Peña, si, ¿cuál querés escuchar? Renuncia, 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 renuncia. Y, ¿cuál es mi teléfono?的人, Richard Peña, aquí está. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Gracias, nos lo vamos a llevar en el corazón Wow Este tema que viene a continuación Es nuestro más reciente promocional Titulado Atrapado en la voz de mi hermanito Richie Esto es Proyecto A Para la mano estoy En mi soledad Desde que te fuiste El insomnio ya es normal Aprendí de ti Todo es el amor Es lo dulce de tu boca Y su sabor Pero te marchaste Y tú me dejaste Un mundo sin color ¿Cómo puedo vivir? Ya no quiero existir Estoy hecho pedazos Solo sin saber reconstruir Una vida completa Una vida sin ti ¿Cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo arrancar? Porque me meto el recuerdo Que aún me hace llorar No me voy a salir Te regresa mi vida No me voy a hablar No me voy a volver a amar No me voy a volver a amar Descena Velázquez Te recuerdo Y así Tú me lo vas a ir Me regresa mi vida Para volverte a amar Para volverte a amar Ya no quiero morir Arrapado estoy en mi soledad Tú me dejaste con el alma en chapazos Porque te tuviste en mi marcha Ya no quiero morir Arrapado estoy en mi soledad No se te olvido, renuncia a tenerte Por donde vayas iré Mi cremo siempre tú serás Díganos a morir Sabes que arreglo que siga Arrapado estoy en mi soledad Ya no quiero morir Quiero verte ya no puedo morir ¿Cómo puedo arrancar? No me pongo el recuerdo Yo me acerro No me pongo el seguido Me regresa mi vida No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me apresó el cariño Para haberte contentado No me apresó el fondo Portrán a monumento Pero que me aparezca en mi soledad Genial y globo Por donde vayas irone Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieres que vas a buscarme Y vas a llorar, porque tu amiga más sufríste va a llorarme Te vas a guardar, y todas mis tres travesuras me roterá a mitad de él Me vas a extrañar, porque una mano puede ser sin su vida Y nadie sabrá, sobre todo las cosas que yo decía Me quedo con el mejor, entregarme el corazón ¡Aquí! Que se escucha en Venezuela, vota Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieres que vas a buscarme Y vas a llorar, porque tu amiga más sufríste va a llorarme Te vas a guardar, todas nuestras travesuras me roterá a mitad de él Me vas a extrañar, y una mano puede ser sin su vida Y nadie sabrá, más enero las cosas que yo a ti decía Pero fue un terror, entregarme el corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Tú me vas a extrañar, tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar, tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar, tú me vas a extrañar Porque un amor con paz, te no pase sin su vida Y nadie sabrá, acerté todas las cosas que yo a ti decía Pero fue un error, entregar mi corazón Pero fue un error, entregarme el corazón Y nadie sabrá, acerté todas las cosas que yo a ti decía Y además no lo hacemos ¡Gracias! 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 Ella fotografilera Nunca ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Celulador arriba! ¡Celulador arriba! Maestro Omar Redes, muchísimas gracias por darnos este tema Que se ha vuelto número uno mundialmente La gente allá atrás, todo el mundo prendiendo las luces y quiero que canten este tema conmigo y los que no apagaron las luces no importa ustedes se la saben renuncio a tu olvido renuncio a perderte renuncio a recaer ese amor a la suerte renuncio a vivir esta vida vacía renuncio al dolor de la melancolía renuncio a tenerte que besar otros labios porque ni a los tuyos sigo enamorado renuncio a tener que intentar olvidarte mientras más lo intento más quiero empezarte como dice escucha maestro margiles número uno en Colombia ese Dios me tiene destrozado solo quiero que tú me vas gracias Colombia proyecto proyecto te siento que no te amo te extraño y no puedo olvidar la imagen la imagen que a gusto dice que pintanas y no ustedes ustedes yo avanza muy lento salga oza de mi soledad no hay nada que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión fuerte que esta vida vacía de la melancolía que la melancolía que que emoción que emoción que renuncio a tenerte que 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 mientras más lo intento más quiero besarte yo si falta pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia el cielo te tiene destrozado solo quiero que tú vuelvas te pienso y respiro aunque ese aroma quede más de mi no creo que puedo olvidar tu mirada que me hace vivir como dice renuncio a tu vida renuncio a tu mente renuncio a tu alma renuncio a tenerte a besar a otros lados porque de los tuyos sigo enamorado renuncio a tenerte a intentar olvidar mientras más lo intento más quiero besarte yo siempre primero yo no aguanto con el peso de tu ausencia el cielo me tiene destrozado solo quiero que tú vuelvas que se con la tu 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 renuncio a tu vida renuncio a perderte renuncio a dejar este amor a la suerte no puedo vivir más en este intento te juro que sin ti me hago renuncio renuncio a perderte renuncio a dejar este amor a la suerte ese adiós me tiene destrozado para no perderte no a la suerte no 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 ¡Rollezco! Pero yo no aguanto Con el peso de tu ausencia ¡Gracias!